...y estas, trasplitas, son las voces de algunas de las personas que nos han ayudado a reconstruir el perfil sonó de uno de los más grandes hombres de nuestro tiempo, Diego Rivera. Los muros de México están llenos de imágenes toscas y entrañables, en donde Diego Rivera ha dejado el más vigoroso resumen de la historia y de la esencia de un pueblo. Con su cabeza asiática, sobre la que nace un pelo oscuro, tan delgado y fino que parece flotar en el aire, es un niño grandote, inmenso, de cara amable y mirada triste. Sus ojos altones, oscuros, inteligentísimos y grandes, están difícilmente detenidos, casi fuera de las órbitas por párpados hinchados y protuberantes como de matracio. Sirven para que su mirada marque un campo visual mucho más amplio, como si estuvieran construidos especialmente para un pintor de espacios y multitudes, y muy pocas veces desaparecen de su boca búdica, de lágrimas carnosos, una sonrisa irónica y tierna, flor de su imagen. Viendo de desnudo se piensa inmediatamente en un niño rana, parado sobre las patas de atrás. Sus hombros infantiles, angostos y redondos, terminan en unas manos maravillosas, pequeñas y de fino dibujo, sensibles y sutiles como antenas que comunican con el universo entero. Es asombroso que esas manos hayan servido para pintar tanto, y trabajen todavía infaticablemente. Y con una conmovedora ternura culmina este relato diciendo Su forma es la de un monstruo entrañable al cual la abuela, antiguo o ocultadora, la materia necesaria y eterna, la mujer entre todas ellas, yo quisiera siempre tenerlo en brazos como a un niño recién nacido. Esta voz, que ya no existe sino en la permanencia de sus palabras, la voz de Frida Kahlo, nos ha conducido a la niñez lejana del pintor.